Un saludo a ti que estás viendo esto. Los niños y las niñas han tomado el megáfono y lo que dicen también es cosa seria. Acompáñanos en esta conversación con Alejandro, Tiago, Dylan, Elena, Samantha, Shenani y David sobre el tema de la autonomía por medio de la siguiente pregunta. ¿Qué cosas sabes hacer? Me gusta recortar, cantar, pintar, dibujar, bañar al perro, alame, y comer. Me gusta mucho, mucho pintar, hacer manualidades. ¡Taykondo! Correr y bailar. A ver como un perro. ¿Cómo hace un perro? Andar en scooter y en bici. Me gusta mucho la natación y el baler. Jugar, hay policía, hay bomberos, y hay paramédicos. A partir de las respuestas brindadas por los niños y las niñas en este video, se aprecian aspectos importantes como las destrezas motoras, sus gustos, sus talentos y acciones de la vida cotidiana. Donde se demuestra su autonomía, la cual influyó en primer lugar en el desarrollo de estas capacidades. La autonomía representa la capacidad que posee cada persona de tener un criterio independiente al de los demás. Lo cual le brinda individualidad y le permite ser capaz de tomar decisiones y expresar sus ideas. Por lo tanto, es importante propiciar un ambiente donde los párvulos puedan explorar su entorno, sus posibilidades y capacidades, para así adquirir confianza en sí mismos y en sí mismas. Dicha confianza les brindará la oportunidad de que desde su individualidad formen parte del colectivo y tomen decisiones basadas en su criterio. De forma que, la mentalidad adulto-centrista debe ser desplazada por la idea de ser acompañante del proceso. Es relevante no centrarse en las incapacidades del niño o la niña, sino en cómo se puede propiciar un ambiente adecuado para que por sí mismos o sí mismas puedan desarrollar y potenciar sus capacidades, construyendo así su propio conocimiento y experiencias. Algunas estrategias para el desarrollo de la autonomía se centran en los espacios de reflexión y decisión como el tiempo lúdico y la escogencia de materiales y actividades a realizar. Además, las conversaciones resultan ideales para que los niños y las niñas expresen sus sentimientos, ideas y opiniones. El niño y la niña poseen la capacidad de descubrir el mundo sin la necesidad del miedo del adulto ante las experiencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!